¿Están listos para ver cómo he quedado? ¡Ay, no estoy nerviosa! Hola chicos, he llegado a Aldani Salón Spa en Iquitos. ¡Qué hermoso este lugar! ¡Aquí me voy a hacer mi cambio de look para conquistarle al gatero! Amigo Aldani, quiero conquistarle a un chico. ¿Qué cambio me podría hacer? Mira Mónica, para que conquistes al chico que tú desees acá en Iquitos, te voy a hacer un súper balayage para que comas a todos los loretanos con tu cambio de look. ¡Ay no! No sé qué color va a quedar ni cabello. Espero que con esto me llevan más pretendientes. Espero que le guste el empresario que me está haciendo traer. No vayan a decir nada, pero a mi mamá no le gusta que me pinte mi pelo. ¿Están listos para ver cómo he quedado? ¡Ay no estoy nerviosa! No me vayan a confundir, yo soy Mónica Rumbi, no soy la Gabriela Serpa. ¡Apéjate, que de ella solo el VIP! ¡Ella es perra! Tú sabes que así se te dio la luz. La Real Lástica. La Real Lástica. La Real Lástica. Que ya sí. Que ya sí. Que ya sí. Que ya sí.